1 al 8 Juan capítulo 5, versos del 1 al 8 Hay una palabra que Dios me da para los pastores de la iglesia local Y la quiero hablar antes de predicar Y que bueno que está parte de su iglesia Yo sé que durante la semana hay que hacer fuerza hermano y yo también eso me pasa a mí Eso pasa en todos lados Pero que bueno que aquí hay parte de la congregación Y el Señor me decía, dirá a los pastores Dirá a los pastores Que han gastado mucho tiempo con gente que no quieren caminar Al punto tal que se han desgastado Física, espiritual Mente Y ahora en adelante Enfoque sus esfuerzos en los que quieran aceptar la visión Y el que no Déjelo en mis manos Esas son las instrucciones de Dios El que no quiera Y él es la mano del Señor Y sigue la visión con el que se inserta en la visión Porque han gastado tiempo Han gastado Se han desgastado Física, mental y espiritualmente Y es tiempo de mover otras cosas Entre los planes del Señor Y como Dios lo que Dios habla en público Para que haya testigos Yo hablo en público Para que haya testigos Y haya gente que pueda decir Mira eso es cierto O no es cierto Porque la vida también nos dice Que probemos los espíritus Amén Juan capítulo 5 Versos de luna noche Vamos rapidito Vamos a hacer bien Bien comedido por el tiempo en esta noche Pero vamos a hacer lo que Dios quiere que sea esta noche Amén Dice la palabra de Dios En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Bethesda El cual tiene cinco pórticos En esto nació una multitud de enfermos Ciegos Cogos Y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad Que tuviese Y había allí un hombre que hacía Miren vamos Dígalo Treinta y ocho años Dígalo Treinta y ocho años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Supo que llevaba mucho tiempo así Le dijo Quieres ser sano Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta al estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Padre voy a predicar tu palabra Señor eso Soy instrumento en tu mano Aquí toda gloria Honra Honor Son tuyas Soy solamente un instrumento Señor Así Señor Es como yo me veo Y quiero que la gente me vea Son solamente un instrumento tuyo Aquí la gloria es tuya Señor Y desde ya Señor te la entrego Porque es tuya Padre glorificate en esta noche Como tu sabes hacer Y muévete con gloria y poder En medio de esta casa En el nombre de Jesús Amén Dile nuevamente A quien está a tu lado Muévete 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 Es triste Miren Es triste Enfermarse A nadie le gusta enfermarse A nadie le gusta enfermarme Particularmente los Estados Unidos Cuando llega la época Viene una época muy difícil ¿Por qué? Porque ataca la gripe O la monga Como la conocemos aquí en Puerto Rico Y allí ataca fuertemente Al punto de tal que te puede matar La enfermedad te paraliza La enfermedad te destruye Emocionalmente te detiene Emocionalmente te afecta Emocionalmente mi hermano Te llena de inseguridades Te llena de temores ¿Por qué? Porque mi hermano La enfermedad No forma parte del plan de Dios Para tu vida No creas que Dios te enferma No, 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 no Quien enferma es el diablo Porque por su llaga Dice Isaías Fuimos curados Si, hay situaciones Hay situaciones que en medio de enfermedades Dios se glorifica Pero Dios no te va a enfermar No creas en ese embuste Esa mentira del enemigo Porque Dios es nuestro sanador Él es nuestro médico por excelencia Él ha prometido mi hermano Que por su llaga nosotros seríamos curados Mire, entonces cuando llega la enfermedad Significa tiempo de retraso Tiempo de estancamiento Tiempo mi hermano Donde hermano A veces perdemos hasta el ánimo de seguir Todos de una manera u otra Hemos enfrentado enfermedades Todos de una forma u otra Hemos enfrentado momentos difíciles En nuestra vida En el año 2001 Yo sufrí un accidente de auto En la República de Honduras Mientras estaba en un viaje misionero Producto de ese accidente de auto Mis cervicales fueron fracturadas Para ser específicos La C5 Y tú Y mi cráneo Quedó expuesto Mi hermano Mi cerebro quedó expuesto Porque también Se me rajó la cabeza A todo esto Tuve un accidente Para todos Hermanos Gloria al Señor Y luego Cuando me dan mi cuadro clínico El enemigo me dijo Vas a quedar hecho una porquería Para el resto de tu vida Porque sabes que Que cuando llegan momentos difíciles El enemigo de las almas No pierde tiempo ¿Para qué? Para enviar dardos a nuestra vida Y hacernos pensar Que trabajar y vivir para Dios No vale la pena Pero si algo vale la pena Y vale el esfuerzo Es gastarse por Dios Si algo vale la pena Y el esfuerzo Es vivir para Dios Si algo vale la pena Y el esfuerzo Es entregarle Toda nuestra fuerza Al Dios poderoso La gente me dice Tú no fue alista De vacaciones Yo le dije Yo salí de vacaciones Pero el dueño Que yo le sirvo Si me dice Tienes trabajo Hay que trabajar Hay gente que se va De vacaciones Y esconde la Biblia Mire mi hermano No es pecado vacacionar Es pecado Y mire hermano Ir a la playa Goces un día de playa Camine por allí Por la orilla Y que las obras Le dejen los pies Para que Que rico se siente eso Y aquí es degar Y estamos rodeados De agua Aquí en la isla Allí para ir a una playa Bueno hay que caminar Como veis de hora Eso no es pecado Pero Dios es primero Amén Gloria Hay gente que se olvida De su compromiso con Dios Y son cristianos Algunos días del año Y cuando llegan las vacaciones Se olvida que son cristianos Y después que vienen Con los problemas Pastor Después que vienen Con las quejas Ay mire pastor Que me fui para allá Ay pastor Y dítele ¿Qué pasó? Es que Es que Es que Es que A veces la gente La gente tiene prioridades Para las cosas seculares Pero las cosas de Dios Es a su manera Como que sale Como venga Pero esa es una cosa Usted tiene que sentar prioridades Usted tiene que poner A Dios primero Y lo demás Para cuando sobre Yo he venido En vacaciones hermano Y le digo He estado disfrutando Con la isla He estado comiendo Todos los mofongos Que no he podido comer En Ohio He comido Cuantancapulga No he podido comer Pero sabe una cosa Más que la comida De esta tierra Quiero la comida Del cielo Más que la gloria Y que el gozo De esta tierra Quiero la gloria Del Señor Seguirlo en mi vida Sabe una cosa Que triste Mi hermano Cuando la religión Saca De la iglesia De la iglesia La gente Que la necesidad Hoy las iglesias No quieren restaurar Ni levantar a nadie Solamente quieren Gente respetable Hoy las iglesias No quieren levantar A nadie Ni darle segundas oportunidades Porque quieren gente Respetable Y hay momentos Y hay momentos Que Dios nos prueba A ver Que hay en nuestro corazón Como ministros Como siervos de Dios No es que Dios Se haya olvidado De la palabra No es que Dios Tiró la palabra Al olvido Que te habló Es que Dios Está probando Tu corazón Porque David Antes de ser rey Fue pastor De ovejas A David Antes de dar Ordenes Recibió Ordenes De papá David Antes Mi hermano De gobernar Fue dirigido Por su padre Y fue Y después Delegado Responsabilidades Sobre un rebaño Es que antes De ser transiciones A glorias mayores Dios nos prueba En glorias Un poco menores A ver Que grado Tu puedes A ver Que grado Tu das A ver Que fidelidad Tu das A ver Que compromiso Hay en ti Hoy en día Todo el mundo Quiere el título Todo el mundo Es pastor De Facebook Que los pastores De la vida Entonces A sus pastores No le pregunte Y van a cuando Chalatán y chalatán Por ahí Que dicen que son pastores A preguntar las cosas Que tienen que preguntar A sus pastores Usted tiene dos pastores Aquí Aquí usted tiene que preguntarle A su pastores Amén Porque sus pastores Son los que Van a estar con usted En su pueblo Sus pastores Son los que van a estar Con usted En su dolor Sus pastores Son los que van a estar Con usted En su día difícil Y hoy La iglesia No quiere restaurar A nadie Porque restaurar Requiere tener paciencia En plan Señor Se duerme Y hay momentos Que la religión Amén Hay gente Que tienen Hay gente Que tienen Nombres Que están vivos Pero están Más muertos Hace tiempo Y no se han dado cuenta Sacan a la gente Que tienen necesidad Fuera De los santos De la casa Y quisieron Todos estos cojos Ciegos Paralíticos Enfermos Reunirse En el estanque De Betesda Porque en aquel estanque Sucedía algo Sobrenatural De vez en cuando Y registra la Biblia Que cuando Ese acontecimiento Se manifestaban En las aguas Y las aguas Se movían Cosas pasan Por eso Para que tú Provoques gloria Tienes que moverte Es que para que tú Provoques tu milagro Tienes que moverte Es que para que tú Provoques Que tu ministerio Despunte Tienes que moverte Dios Decía un joven De la iglesia Todos los días ¿Qué tú piensas Hacer muchacho? Porque estoy dando La oportunidad De tu vida Quiero que Que trabajes aquí Lo que es la media Todo lo de internet Para yo descansar Porque hay momentos Que tú le dices De la orquesta Sonidista Baterista En mi caso Pongo el Facebook Live Para que transmitiera El culto Este Y le digo A la persona Y viene este joven Si quiero que me enseñe A predicar Le digo Todo paso por paso Tú quieres Cortar caminos Y tú tienes que aprender A ser fieles Los pocos Para que llegues A dormir Y yo le dije Yo sé que Dios te llamó Porque yo he estado Con tu Dios Te amado Es más Antes de ser tu pastor Yo creí en tu ministerio Y te impulsé Pero tú eres El que lo quiere Porque Miren hermano Si se cortan A las 9 y media A las 9 y media A las 11 y media A las 9 y media A las 9 y media Si usted le dice Que se me van haciendo En su trabajo Usted llega a la 7 y media Usted lo pone segura Como cambiaron las leyes laborales Usted está votado entonces a la iglesia llegamos arrancando los pies y queremos ver tu gloria tú tienes que moverte de la irresponsabilidad tú tienes que moverte de esa pereza, tú tienes que moverte y caminar hacia lo que Dios quiere para tu vida yo le decía a la iglesia entonces creí que esto es el domingo nada más porque me ven con la chaqueta, la corbata y trato ahí de de verme menos feo y se creen que esto es el domingo nada más pero a veces cuando ustedes están durmiendo yo no he llegado a mi casa a veces cuando ustedes están durmiendo yo estoy despierto a veces como ustedes están jugando soccer o están por allá en sus cosas que no es nada malo yo estoy de referencia de árbitro un matrimonio para que no se maten mi esposo y gloria a Dios y gloria a Dios porque para eso nos llamó Dios y no me estoy quejando pero la gente no ve eso y yo no tengo que publicarlo en Facebook menos tampoco porque hay cosas en mi mano que nadie tiene que enterarse son entre Dios y las personas que están pasando el proceso pero la gente piensa que esto es del domingo no amamos pastores y siempre el domingo no vengan a ver nada con lo mejor que tienen de verdad y yo soy bonito para la casa de Dios y dicen ay yo quisiera ser pastor y me llevé a uno un domingo le dije a tu que eres del pastor vente gloria a Dios y le dije vamos después del culto vamos a comernos algo unos tacos porque ya tengo mucha gente mexicana y centroamericana le dije vamos a comernos unos tacos y yo le dije lo dejamos caro enamoré primero le comemos los taquitos y le dije bueno ahí de steak y le dije pues vente que seguimos que esto no se acaba y me lo echó y pasaba una hora dos horas tres horas y yo veía como que ya se sentía y como intranquilo y en verdad y me decía pastor y todavía yo veía esto es solamente un bolsillo de lo que es la vida de la pastora usted tiene que tener cuidado con lo que pide porque Dios se toma en serio lo que usted pide usted tiene que tener cuidado con lo que está pidiendo porque Dios se toma muy en serio sus palabras usted tiene que tener cuidado que pide porque Dios se toma muy en serio lo que usted está pidiendo y te lo va a dar y llevaba 38 por lo menos la vida revista que este hombre lleva 38 años yo tengo 38 años yo tengo 38 años hermano 38 años y en 38 años hermano yo he visto tantas cosas vía menudo, vía chayam vía a todos los artistas se cayó la torre la torre del muro de Berlín se fue a justa de la Unión Soviética han habido guerras estudié he trabajado me casé una vida tantas cosas yo creo que te llevas 38 años ahí esperando que tiramos el piso enfermo afectuoso, liquidado porque como uno se enferma no está que ni devuelvan a su cena tú estás enfermado así tú estás enfermado así que no que estás ahí que ni 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 estás ahí tirado de la cama beba por favor como es la fe así pues imagínense imagínense 38 años de su vida este hombre estuvo allí en aquel lugar esperando un milagro porque a veces nos acostumbramos a nuestra realidad y no hacemos nada para cambiar él le dijo a Jesucristo es que cada vez que lo intento alguien se me adelanta pues tú sabes una cosa que tienes que intentarlo con más fuerza y si te quedaste a a cinco pies del estanque pues síguete arrastrando porque sabes que que lo que lo que lo que ha sido diseñado para mover si no se mueve se la amén usted me está escuchando amén lo que fue diseñado para mover si no se mueve por eso a veces cuando sufrimos alguna situación en nuestro cuerpo y hay y hay partes de nuestro cuerpo que quedan medias paralizadas se le da terapia ¿para qué? para que el músculo no se atrofie no se dañe porque si el músculo no se mueve se dañe si una persona que ha sido llamada a cantar y adorar no hace lo que lo que fue diseñada a hacer se daña si un hombre o una mujer fue llamado para predicar para evangelizar y no lo hace se daña si un hombre o una mujer fue llamado para el ministerio pero no se quiere mover en el orden de Dios se daña por eso es que tienes que moverte en la dirección correcta por eso es que tienes que moverte en lo que Dios te está pidiendo al pastor pero es que el trabajo mira déjame decirte una cosa si el trabajo te va a impedir que tu ministerio arranque te vas a quedar sin trabajo no me digas eso pastor hay gente que ama más el trabajo que lo que Dios quiere hacer con ellos hay gente que ama más un hombre o una mujer que lo que Dios quiere hacer con ellos por eso mi hermano están estancados están muriéndose ¿por qué? porque pusieron a algo o a alguien primero que a Dios si es un hombre Dios lo saca del camino si es una mujer Dios la saca del camino si es un trabajo Dios lo quita porque Dios no comparte su gloria por nadie y tú tienes que entender que si algo no te beneficia si algo está a media si algo está ahí no es de Dios no conviene no sigas orando no sigas perdiendo el tiempo pero para todo la cosa está mal en Puerto Rico y donde está la palabra que dice que Él es nuestro suplidor que atiende todas nuestras necesidades que no he visto justo desamparado ni sus simientes que bendiga mal que Él es nuestro proveedor que eres sueño del oro y la plata mi hermano dice en el salmo 91 que debajo de sus alas estaremos seguros de escudo y al alma es su verdad ¿dónde está la palabra que tú dices creer esto no es que te la aprendes de memoria es que la vivas oh gloria a Dios el Señor me dio una palabra a mi Dios no te acomodes mucho nosotros recién tenemos un local como para 150 personas y todavía no lo llenamos pero el Señor me dijo no te acomodes mucho y yo el Señor tenemos otra mudanza hoy pero no es el tiempo de Dios el Señor me dijo no te acomodes ¿qué significa? que se va a hacer la escuela y yo digo bueno pues también se que va a haber otra mudanza ¿cuándo? no sé pero ahí le estamos echando ganas hermano porque son todos los meses 1600 de renta y 160 de lo ahí haga cálculo como dicen por ahí la misa suelta la misa suelta como dicen no es que tengamos misa pero eso es la verdad un refrán puertorriqueño usted no entiende si yo le digo eso a la madre dice pastor ¿qué le pasó? siempre tengo que estar explicando las cosas yo quise decir esto imagínese aquí somos todos puertorriqueños y a veces me imagino que cantando no son todos puertorriqueños yo tengo puertorriqueños dominicanos panameños hondureños salvadoreños y mexicanos después es mexicano por lo menos ya me ayuda con un mexicano ¿verdad? y me dice me ayuda a entender a los centroamericanos porque al que hablamos español somos diferentes culturas y vemos la vida de diferentes maneras y miren es un reto si es un reto para estudiar en Puerto Rico como están las cosas ahora imagínense es un reto pero Dios nos pone carga sobre hombres que nos van a llevar las cosas y entonces llevaba a este hombre 38 años de su vida se acostumbró a vivir ahí si le daban un alimón se acostumbró a vivir enfermo se acostumbró a vivir una vida miseria ha tenido ¿verdad? hay gente que como que se frustran de la vida no estudian no trabajan no hacen nada y miren que no estudian ni trabajan aquí porque yo me da la cara de mal aquí si usted dice allí al instituto de banca allí usted echa para adelante y le voy a decir una cosa estudia barbería con metodología que hay que instar dinero estudia electricidad ahí es que está el dinero estudia PLC mecánica ahí es que está el dinero va la gente de aquí a Estados Unidos y se sabe y se sabe mecánica monta un taller allí se hace el dinero escuchen no le estoy diciendo que se vaya pero nunca sabe pero tiene que estar preparado tiene que entender que no es Puerto Rico no vaya a ir con el front y con el guía que usted no va a estar hermano hay que trabajar y aquí te mira juntas porque intentaron algo y no les fue bien pues están ahí muertos en vida intentaron un negocio no les fue bien y están ahí todavía pues intenta otro Dios te dio la mentalidad Dios te dio la capacidad te dio inteligencia y si no la tienes dile Señor dámela Amén y Señor hay un millonario un multimillonario Henry Ford que ya murió pero el fundador de Ford cuando la compañía se le vino abajo y se paralizó todo y se caía la compañía prácticamente él dijo que el fracaso es empezar de nuevo con inteligencia porque cuando tú fracasas sabes las cosas que te llevaron al fracaso y si tú no quieres repetir esa historia tú sabes cómo empezar con inteligencia y qué cosas evitar si tú quieres si tú quieres moverte la dirección correcta y ya fracasaste no sigas haciendo lo mismo no sigas en relaciones destructivas con hombres posesivos controladores y violentos mira échale fría a esa gente es que nadie me va a querer mentirar el diablo es que tú siempre te adelantas ah y ahí hombres con mujeres ahí posesivos mire mi hermano usted con un ministerio yo le doy gracias al señor porque imagínate el de iglesia yo tengo que hablar con las hermanas y si mi esposa fue una mujer celosa y controladora mi hermano usted sube ese general porque tengo que estar hablando con todo el mundo y a ver si ve a la hermana pastor y yo diga hermana que fue ok vamos a sacar el sitio y la pastor y yo vamos y hablamos con usted pero tengo que interactuar por eso usted tiene que cuando usted tiene cuando usted tiene cuando usted tiene un llamado usted tiene que moverse en la dirección correcta usted no puede moverse en emociones usted tiene que moverse en convicciones y el problema y el problema de nosotros en la iglesia cristiana hispana puertorriqueña es que nos movemos mucho en emociones después de todas las cosas no nos salen como esperamos ay es que el diablo me está atacando pobre diablo verdad pero no a veces somos nosotros que no buscamos dirección de Dios es como yo yo tengo que hablar con un amigo mío pastor yo le digo pero mi como es esto que Dios te envía a Estados Unidos y te dijo que tenga un ministerio para ti en Estados Unidos y ahora escucho que te vas a regresar a la puerta todo rico eso es cosa es que miren hermano usted cree que se me ha hecho fácil a mí yo salí de una iglesia bien conservadora bien conservadora donde estuve desde niño fui presentado señor en esa iglesia fui líder de niños fui líder de jóvenes a nivel conciliar estuve 6 años en la junta de jóvenes hice viajes misioneros con ellos trabajé en departamento de comunicaciones y hice de todo con ellos pero un día Dios tenía algo más para mí y me dijo déjalo y aquí hay un momento que tú te tienes que mover cuando llega el tiempo de Dios y me moví y me han dicho mi hermano me han cansado de decirme tantas cosas y yo feliz y contento porque es por la causa de Dios y lo sigo amando y lo sigo queriendo pero como ya no estoy con ellos y tengo sus apellidos pues ya soy un apóstol entonces yo le digo bueno pues yo tengamos el tiempo ya lo puede hay momentos que tienes que moverte pero que nunca cuando tú te muevas sea en tu voluntad y en tu sentimiento sino que sea la dirección de Dios este hombre lleva 38 años 38 años yo le dije todo lo que yo prácticamente muchas cosas importantes que yo he hecho en 38 años esto es una vida yo no me imagino 38 años de mi vida desperdiciado haciendo nada esperando que algo se produzca pero yo no provocando porque a veces hay gente que espera pero no provoca el milagro usted escuchó eso hay gente que espera pero no lo provoca pastor pero explíqueme eso que eso de provocar provocar en tu creer que la fe va a tomar una verdadera manifestación y aunque no lo estás viendo eso que tú esperas se va a manifestar yo le estoy llorando al señor por un hijo y el señor me ha dicho te bendigo y el señor me estoy esperando el reloj sigue corriendo ya no estoy tan chamaco señor aunque tú le hablaste a Abraham pero yo no soy Abraham y el señor me ha dicho recientemente te voy a bendecir y yo bueno señor amor cuando regreso yo tengo una sorpresa y mi esposa me dice mira gloria a Dios ahí caigo despomado al piso pero ¿sabes qué? el hecho de que eso no se ha manifestado a mí no me viene yo sigo creyendo en la palabra que Dios me habló yo sigo creyendo en lo que Dios me dijo y yo sigo creyendo que ese milagro se va a manifestar y yo le dije a mi esposa ¿sabes qué? Dios Dios sanó tu vientre y Dios le dio vida a tu vientre y no solamente lo ha dicho por los profetas de la iglesia han venido a fotos y lo han dicho así que crea lo que Dios te dijo gloria a Dios tú tienes que provocar que tu milagro se manifieste tú tienes que provocar que tu milagro se manifieste tú no puedes quedarte ahí teniendo pena de ti mismo deje la pena deje la autocompasión y muévase si usted ha reconstruido su vida miren hermano pues está bien gloria a Dios porque mire hay momentos que pues no se pudo pero Dios te da algo mejor si te sacó un problema y que de una bendición gózate pósese sea feliz olvídese la gente ay que la gente me dicen tanto ay por favor miren hermano olvídese la gente busque el consejo de Dios 38 años detenido y había un chorro de enfermos al lado porque es que es que cuando cuando tú te enfermas esto es como una epidemia los enfermos buscan que los enfermos y los que están en salud buscan gente que esté en salud verdad los padres buscan padres pues aquel lugar allí se convirtió que como como en el club cívico de los enfermos como en el lugar de la unión y de compasión y de consolación de que de los que estamos enfermos pero 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 ninguno de aquellos había decidido creer la palabra y levantarse de su proceso porque muchos de ellos pensaron que su vida estaba acabada había algunos que alcanzaban el milagro porque tú sabes que hay quien es más abusado como decían en puerto rico y se te adelanta lo que era para ti se te adelanta porque mientras uno está llorando hay gente que está inflamando mientras hay gente que está llorando hay gente que está en la expectativa espérate que dijo Dios espérate espérate que viene viene alguien a predicar algo va a hacer Dios así hay gente tú sabes la expectativa algo va a pasar mientras hay gente allá hay gente todavía algo va a pasar este domingo algo va a hacer algo Dios va a caer y esos son los que arrebatan su milagro viene este hombre le dice que otro se me adelanta pues claro porque en vez de tú seguir arrastrándote al estanque pegarte al estanque ahí mire hermano si a mí me si a mí Dios me dice mira en cinco días va a llegar alguien a las nueve de la noche a tu iglesia por una bendición que yo hago estoy acampando ahí en la puerta de la iglesia porque a mí nadie me va robando bendición yo acampo la gente acampa para comprarse un ipod la gente acampa para comprarse un iphone la gente acampa para comprar un libro de harry potter la gente acampa para tanta bobada pero para los que tienen que acampar y metense en la presencia de Dios no hacen ni el esfuerzo pues usted tiene que cambiar usted tiene que cambiar las prioridades la gloria de Dios primero y lo demás que fere amén gloria yo voy a los sobrinos míos con un iphone 7 y mire que yo tengo entonces me cayó el otro díselo y ahí así dije me voy a ir a puerto rico cuando llegue me compro otro ¿qué es lo que tengo? un el y ahí está y no es el modelo hermano esto es en el tiempo que le hicieron y yo había sobrinos míos con iphone 7 que hoy señor amado acuérdate de mí Dios de tu cielo gloria pero tú tienes que ser fiel con lo que tienes tienes que gozar con lo que tienes amén gloria a Dios Dios sabe cuando te va a sorprender yo sí me vine para acá y le dejé la luz paga a mi esposa le dije porque no le dejé la luz paga le dejé el internet pago le dejé comprar la nevera nos vemos el viernes yo creo que hay que ser responsable hermano no tiene que tirar la pierna hasta donde llegue la sábado hay gente que tiene prioridades con la esposa pero no tiene prioridades con los viernes las ofrendas las casas lo que pasa es que a veces te lo voy a hacer claro hermano aquí el pastor el pastor es un pastor pero esto es un tema difícil a veces los pastores yo puedo hablar porque yo un pastor es un predicador invitado a veces yo en mi iglesia también como que busco la manera diplomática de decir esto pero como siempre he indicado al invitado lo voy a decir que te ayude al marzo lo voy a decir diplomáticamente pero yo tranquilo yo me voy y quiero la fe que si usted se mete al medio es un problema hay gente que no cumple con Dios pero cumple con el cine van a Chile y dejan la mejor propina van a Ponderosa y dejan la mejor propina van a Bonanza y dejan la mejor propina van a Crispy Green y se compran las donas van a Walmart y se compran todo lo que se antoja y a la casa de Dios vienen a entregar miserias esa actitud tiene que cambiar porque Dios no nos puede llevar a clores mayores si nosotros no estamos comprometidos con su obra y parte de nuestro compromiso y de provocar nuestro milagro es también entregar nuestras finanzas al Señor ah pero como usted pastor yo soy pastor y trabajo y mi tierno nunca falta en la casa mi ofrenda nunca falta y le dije a mi esposa no iremos a la taquería ni nos comeremos las enchiladas ni las fajitas pero lo de Dios es respeto porque cuando tú entiendes eso tú sabes que usted bendice y a veces porque menos usted lo imagina yo vine para acá para este viaje de vacaciones solamente traía como algunos como 100 dólares algo así o 150 dólares y yo le dije estira estira esto porque Dios mío sé que la agenda está larga y la gasolina está cara y todo está caro pero Dios se encarga entonces de honrarte por gente que tú no esperas para que entonces tú te des cuenta que sembrar el terreno fértil produce al 100% amén si ese aplauso es para el señor hacelo fuerte 38 años detenido yo me imagino ese hombre hermano imagínselo como yo así quemado por el sur me veo conmigo estoy bien quemado ya está sudando quemado por la barba yo me dejo la barba así no me gusta afeitarme mucho entonces la semana no me afeito entonces los domingos por la mañana para verme bien pues me afeito y no es malo tener barba eso no es ningún pecado yo quisiera yo quisiera que me creciera como a ti barba yo quisiera que me creciera así pero lamentablemente lamentablemente no crece de esa manera hay que afrontarla porque me gustaría me gustaría llegar un día a ver qué me dice pero imagínese porque cuando la barba no crece y no podemos cuidarla ¿verdad? hay que crecer más ese número de cosas los greños los peros hay uno sucio porque el hombre era tal vez no imagínese un padre lo más feo posible ¿verdad? y lo más tanto porque un hombre que no podía moverse que estaba que estaba mire como dice la Biblia vamos a la Biblia la Biblia dice que el hombre hacía 38 años que estaba enfermo y Jesús lo vio como acostado y supo que ya mucho tiempo acostado 38 años y en estos días he dormido poco pero cuando tienen casa en Ohio lo más que puedo dormir son 12 horas y la he dormido hermano ya mi cuerpo si he dormido 12 horas me dice levantate perezosos que he dormido lo suficiente yo no me imagino estar 38 años acostado 38 años acostado es como que inmovilidad deterioro deterioro estancamiento muerte pobreza porque porque cuando tú no te mueves ni te animas a hacer nada todo se desviene pero llegó un día quien tenía que llegar diga esto llegó un día quien tenía que llegar quien tenía que llegar quien llegó cuando Jesús llega todo lo que está muerto cobra cuando Jesús llega todo lo que está detenido comienza a moverse cuando Jesús llega todo lo que se había quedado sin esperanza recobra un nuevo brillo 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 y Jesucristo le dijo la pregunta ¿quiere ser sano? sí es como si aquí te dijera ¿quiere que te pague la deuda? usted va a decir sí ¿quieres que te pinte la casa? sí porque Dios sabe lo que qué preguntar y cuándo preguntar nosotros a veces hacemos preguntas fuera de lugar pero Dios siempre sabe qué preguntar cuándo y le dijo toma tu lecho cuando Dios te dice toma tu lecho y anda significa que ya lo que tú fuiste no lo es ya tú no eres un enfermo ya tú no eres una carga ya tú no eres una persona que da pena ahora tú eres un nuevo pero para convertirte en un nuevo ser tienes que decidir tienes que decidirte hacerle caso a la botella Dios hace 100 años me dijo vete por mayo yo estaba aquí trabajaba en templo ahí a 5 minutos de casa estaba querido tenía un buen trabajo tenía mi casa donde vivía la rentaba en un pacote pero nada me faltaba pero el Señor me dijo vete 6 años todavía me recuerdo y digo wow como fui capaz de hacer eso pero es que a veces Dios te dice hazlo y no queda de otra cuando Dios te dice haz algo hazlo no lo sigas atreteniendo no lo sigas postergando no lo sigas mira ahí dándole a juguito de china y a cuchillito de palo cuando Dios te dice haz algo hazlo le digo levántate toma tu decho es que tú fuiste diseñada para que camines es que tú fuiste diseñado para que camines y el día que te quedas ahí como que detenido que dices que no vas a hacer nada es el día que tú comienzas a detener toda la bendición de Dios ir a decirte algo que lo que Dios te ponga en la mano para hacer no le digas que no porque no le estás diciendo que no al pastor le estás diciendo no a Dios y decirle no a Dios tiene consecuencias muy grandes por eso si te mandaron a hacer un hiel hazlo con amor si te mandaron a velar el pan y los carros hazlo con amor la gente a veces no quiere limpiar los baños en la iglesia y llevarlo limpio porque a mí no me pesa porque yo también lo uso ahí tenemos alfombra en la iglesia aquí no es yo quisiera tener losa para pasar mapos pero ahí tenemos alfombra y a veces nadie a veces la gente como que como que se quedan ciegos y vengo yo paso el bajo porque si no cuando me me va a llenar las rodillas de que cuanto pele cuanta cosa es la luna y que yo mire y lo hago con amor yo te llegara a un americano y dice hay un pastor pasando gastos que raro bueno y le dije bueno pero si nadie lo hace lo hago y lo hago con amor la señora me quedó mirando si algo está ahí ya te vende lo que Dios te manda a hacer es lo con amor porque no hay compensa a ver con que dice y el amor bien bien 28 años detenido pero en un instante Dios cambió lo que tiene que cambiar Dios no te hizo para que estés detenido Dios te hizo para que estés contigo Dios te hizo para que estés caminando para que estés abortando para que estés ayudando para que estés envuelto y envuelta de lo que se te pida toma tu lecho y anda significa ya tú no eres el cojo ya tú no eres ya tú no eres el loco ya tú no eres el el alborotador ya tú no eres el guapetón de barrio ya tú no eres el charlatán o la charlatana ya tú no eres el loco ni la roca ya no tú eres el trouble maker ya tú no eres lo que solía hacer porque el lecho donde reposaba tu enfermedad ahora no te carga a ti tú lo cargas a él tú no recibiste eso donde tú reposabas tu enfermedad ya no está ahí cargándote a ti ahora tú cargas lo que un día te oprimió no para vergüenza sino para gloria del padre no para lamentarte si no para decir Cristo es real tienes que moverte tienes que apoyar la visión de la casa oh gloria a Dios la ciencia médica me dijo a mí te vas a quedar en una cama para verte tu vida ya veintiún años Dios mío veintiún años y quedarme en una cama cómo va a ser mi vida padre si todavía tú tienes algo conmigo padre y tú quieres señor levantarme de esta cama yo te voy a decir algo señor que a donde tú me envíes yo nunca te voy a decir que no si todavía tú tienes algo conmigo señor y yo tengo una prótesis en mi cuello tengo una prótesis en mi cuello que va de la cervical 5 de la cervical 5 a la 7 porque la 6 fue la que se rompió la tengo ahí hermano a veces cuando la temperatura baja mucho en Ohio bajo cero la siento tengo ese como que ese recordatorio que me dice estar vivo con misericordia y como yo le dije que si al señor ahora en el mes de julio voy para México distrito federal a una obra que levantamos allá gloria al señor porque la obra de Dios no se detiene que imaginé yo que iba a estar ahí en México en mi vida pero Dios lo quiso y yo le dije al señor si tienes algo conmigo aquí estoy y Dios se toma muy en serio lo que tú le dices tomó su lecho tomó su lecho y siguió caminando hay momentos en tu vida que no es para que tú estés volviendo al pasado a recordar con flashback de lo que fuiste pero lo que dejaste mira disfruta lo que tienes ahora disfruta tu esposo tu esposa tus hijos tu familia tu negocio tu trabajo cuando no tenemos trabajo estamos clamando a Dios que nos dé uno y cuando tenemos uno estamos llorando disfruta cambia la actitud es tiempo de movernos es tiempo de movernos pero movernos en la dirección correcta y mira tu rostro padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por lo que estás haciendo señor aquí en casa de restauración gracias por sus pastores este hermoso pueblo de Dios que aquí se ha dormido señor para darte la gloria a la honra te pido que los bendiga que los ayudes y que sobre todo el señor podamos llegar adelante en el nombre de Jesús a vender al señor a esta mujer que está aquí yo clavo por ella señor en esta hora para que tú dé dirección dirección señor porque la necesita y yo te pido padre celestial que tome control el señor del proceso donde se encuentra oh Dios mío que en esta hora tú tomes control de todas sus emociones a su familia señor sus finanzas señor amado y de su salud y de su emoción padre tú eres nuestro sanador nuestro médico por excelencia y en esta hora en el nombre de Jesús yo declaro en el nombre de Jesús nueva fuerza para ti sanidad 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 y sabiduría tienes que ser fuerte dice el señor fuerte te dice el señor tienes que ser fuerte 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 no aceptes mi gana mira no aceptes mi gana tienes que ser firme y fuerte firme y fuerte padre bendice tu casa bendice tu casa señor bendice tu casa padre amado al doble de Jesús amén quiero que te maten no se me entendo aquí quiero quiero que me faciliten aceite para rostrir esta tierra gloria 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 señor gloria jesús poderoso es Dios so no se me ente no se me ente